El alcalde del Callao, Pedro Espadaro, anunció que no se impondrán más fotopapeletas en dicha provincia desde el pasado 28 de mayo porque no renovará el contrato con el Consorcio Tránsito Ciudadano, ya que la empresa incumplió términos del acuerdo como la mejora de los semáforos y el mantenimiento de las pistas. Se confirmó que la administración pasará a ser dirigida por la municipalidad del primer puerto del Perú, para evitar que las autopistas sean escenarios de accidentes. Espadaro explicó que percibió abuso e injusticia en la aplicación de fotopapeletas para los habitantes del Callao y para los visitantes. Las vías, de acuerdo a la autoridad, no estaban señaladas y no se podía transitar tranquilamente, lo cual generaba que los conductores incurran en infracciones y se les otorguen multas de 1.000 a 1.500 soles. Cabe señalar que por día se emitían 2.000 faltas, arrojando una recaudación de 3 a 4 millones de soles al mes. La empresa que opera en el Callao desde hace 16 años, según el alcalde, no tiene documentación digitalizada y no cuenta con un óptimo registro de infractores ni bases de datos para imposición de papeletas, entre otros aspectos. Pedro Espadaro anunció que se lanzará un descuento de hasta 80% en pago de papeletas, lo que se ha aprobado es una amnistía de cerca del 70% y 80%, teniendo además un porcentaje adicional si eres chalaco. La idea es que todos los que fueron afectados tengan algún tipo de beneficio, enfatizó. Por último, se ha dispuesto la realización de una auditoría al Consorcio Tránsito Ciudadano para encontrar todas las irregularidades cometidas con mayor exactitud. El burgomaestre del Callao también comunicó que se ejecutará un observatorio del tránsito desde la punta hasta mi Perú. Gracias por ver el video.